antes de empezar con este vídeo gente los invito a unirse a mi grupo de whatsapp donde estaré sorteando una cuenta sakurai 5000 diamantes y muchas configuraciones para móvil y pc en el primer comentario fijado está el link del grupo únete antes de que sea tarde estaba jugando un pvp en mi teléfono cuando de repente me llega este vídeo compadre me di cuenta que déjà vu le ganó a tinca con la m1014 loco y también le ganó al torino así que quiero echar un pvp con déjà vu porque yo ando modo hacker con la m1014 loco solté rápidamente el teléfono y me senté en la pc pero antes de empezar con el pvp me puse a practicar para estar preparado para este combate ahora me toca enseñarle a jaco quién fue su inspiración con la m1014 déjà vu me aceptas el pvp o no claro que te acepto el pvp así que sin más preámbulos suscríbete al canal comenta déjatele en este vídeo y dime quién crees que gane este pvp que comience la batalla que lo que vamos allá mi gente vamos a darnos pvp con el jaco que lo que jaco me escucha te escucho te escucho la segunda salita loco vamos a ver cómo me ven vamos a darle vamos a darle la segunda sala él me ganó la primera con m10 ahora vamos a dar a la segunda oye que lo que jaco yo te voy a ser sincero yo no he jugado en el día realmente está la segunda sala que juego pero yo te prometo que en esta sala uno va con amarillo créeme porque me voy a poner modo hacker a mí me gusta la jugadora que pegan con m10 entonces yo ponerme modo hacker así que actívate que vengo con todo el 100% menos vale dale 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 yo también para eso no te va a quedar fácil mano dale prepárate así que ponte modo hacker porque vengo modo hacker el primer encheche y todo me ganaste ahora ven un pvp para ti así que vamos al flow y esto se va a controlar vamos a ganar estas solitas rapidito gente vamos a hacerlo por el respeto que lo tenemos m10 14 vamos a demostrarle a jaco quien es el verdadero rey del m10 y por qué me dicen el rey del m10 vamos al flow vamos al flow vamos de uno de uno de uno de uno de uno de uno que esperamos en ese bañado tirito rico ahí ojito que tengo el ayato prendido buena 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 te dije que no voy a pegar un amarillo yo vengo modo hacker verdad dale 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 vamos calentando estamos calentando vamos a calentar duro ahora a ver yo vamos a calentar duro ahora gente le vamos a dar a jaco oye para que se acuerde de nosotros vamos a esto mi jaco vamos a esto vamos a los que venimos ah tú sabes por qué que yo pego tanto que le me diga adivine por qué porque yo no tengo miedo no tienes miedo no tengo miedo dale dale este es el secreto el secreto es no tener miedo yo tampoco tengo miedo loco déjame que yo caliente déjame que yo caliente dale venga 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 vamos al flow mijaco venga venga vamos al flow yo le dije a usted que no le voy a apagar un tiro gente confirma no le vamos a apagar un tiro no ni m2 voy para allá voy para allá venga 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 para acá venga si tú no fallas yo tampoco fallo si tú no fallas yo tampoco fallo dice tú vamos a ver si es verdad tranquilo 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 que todavía no hemos estado pegando no y ahora tranquilo que ahora te juego oh oh cuánta vida tienes loco no cuántas tienes tú no tengo todo de los amarillos no tengo todo loco y ahora que falta más ahora que lo bueno también lo bueno hasta yo quiero saber los tiros que no 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 me tiró no te cuentan me tiró no te cuentan loco dios mío y fue pecho pecho sí eso fue un mero 500 yo te pegué voy por tu cabeza voy por tu cabeza ahora porque nos motivamos de verdad vamos a motivar tú me vas a desmotivar ven vamos al flow tranquilo mi saco tranquilo no te me desesperes a paciencia voy a quito no me haga el paso del bo que si me hace paso el bono falle un tiro creo que es muy obvio que si no me haga el paso del gobro confía dale 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 cálmate cálmate que te estoy calentando ahorita que llevamos 3 a 0 y mira lo que pasó está bien eso está bien vamos al flow vamos a ver si verdad ahora ahora que ando yo con hacker ay mi madre ni yo mismo me la creo gente como ando yo pegando dios mío ni yo mismito me la creo gente como ando yo pegando venga se bañado mi jaco venga se bañado venga mi jaco venga la velocidad dios mío que adrenalina yo siento mira que velocidad hoy esa velocidad que yo me muevo ahí que me muevo ahí que te pasa nico te pasas que parece que tiene programa tú estás loco y que fue dios mío dios mío ni yo me la creo yo te estoy pegando pero que ha pasado yo te estoy diciendo a ti oye a mí me acusan de hacker hay mi madre dios mío yo parezco hacker señores el hacker legal el hacker legal me dicen a mi gente el hacker legal venga mi jaco venga 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 se bañado venga va a hacer el tiro acotado a ver si ve la que te pega venga venga se bañado 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 mi jaco tranquilo Tranquilo papi, tranquilo Tranquilo mi jaco, tranquilo Tranquilo, espérate, déjame curarme, no te me alteres No te me alteres, porque si te alteras, te bora la cabeza Ahí viene ¡Mácalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el jaco de alberta que ha estado, gente! ¡Mírenlo! Tranquilo, gente, que le hago más broche de oro ahora ¡Ey, ey, ey! ¡A qué cojín de loco! ¡Deme aquí! ¡A que está allá arriba! ¡Uy, qué pasa haciendo loco, el hombre araña! ¡Venga, jaco, ven! ¡Bárbaro, no me mueve! A ti los tiros no te cuentan, loco, te pegué como cinco rojos A él me cuenta, lo que pasa es que yo los doy rápido A llorar con tu mamá Espérate ahí, voy a llamar a mi arma secreta, loco Lo estoy esperando aquí en el trono, sentado Esperando que venga jaco Para darle su menos 500 ¡Uy, así que tú andas muy bien distinto! ¡Vamos, muy bien distinto! ¡Gente, 10 segundos y le volamos la cabeza a jaco! ¡3, 2, 1, vamos al pro! ¡Venga! ¡Venga, jaco! ¡Venga, jaco! ¡Venga, jaco! ¡Venga, jaco! ¡Aguántala, aguántala! ¡Venga, jaco! ¡Venga! ¡Venga, de yagú! ¡Venga, de yagú! ¡Venga, de yagú! ¡Qué emoción! Ya te lo dije, esta es mi arma secreta, hermano Esa arma secreta tenía que traerla desde el principio, era ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Venga, de yagú! ¡Venga, de yagú! ¡Vamos, 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 de yagú! Uy, que giro mas rapido, esta como muy hambriento, tranquilo mijaco, no te me desesperes. Espera, 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 o de que te tome la llata de eso. A ver, se ve la cabellazo esta ahi. Es que lo que es. Te maté al pecho, mano. Vamos, lo siento. Falta sala, falta sala, falta otra, hay que jugarla. Ese de ya voy muy hacker, amor. Vamos a hacer la otra. Si, vamos a hacer la otra de una vez. Ok, vamos a hacerlo así. Si llegamos a 50.000 likes en este video, hacemos la tercera sala en el directo tuyo. Si? Dale, dale, dale. Bueno gente, ya saben, denle like al video. Vamos allá entonces. 50.000 la gente y hacemos la sala en el directo de Hack. O en directo yo también, ya ustedes saben, la tercera sala. Los colores son un gran video. 最 saves佛oc. p J- J- Gracias por ver el video.